Compartimos parte de la conferencia que brindaron Madres de Plaza de Mayo para anunciar un juicio ético el próximo 22 de diciembre al diario Clarín. Vamos a hacer un juicio ético y político al grupo Clarín. Juicio al grupo que roba niños, verdades y esperanzas. Van a decir que es cacería de brujas, van a decir que es contra la libertad de expresión, van a decir que es una escalada del gobierno, pero no es nada de eso. Es por nuestra propia libertad, la libertad de los sin voz. Es por defender la ley de medios, por defender la libertad sindical de los compañeros trabajadores. Y es una respuesta por la justicia, la memoria fértil y la igualdad. ¿Han invitado al grupo para que ellos pongan su opinión? Sí, es pública la invitación. Si quieren mandar defensores que vengan a la plaza. Sí, sí, no está nada cerrado. Todos los defensores que quieran pueden venir. Si se quieren defender. Si tienen como defenderse. El público general. Ah, bueno, el público general ya sabe. La plaza es del pueblo. La plaza es del pueblo y ahí los vamos a juzgar.